La comunidad universitaria de Huracán se unió a la caminata para celebrar el 43 aniversario de la culminación de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua, donde miles de jóvenes salieron a enseñar a leer y escribir a las montañas del país. 43 años de esta Gran Cruzada Nacional de Alfabetización cumpliendo los sueños de nuestro general Sandino, los sueños de nuestro comandante Carlos Fonseca Amador, en que hay que enseñarle a leer y a escribir a todo nuestro pueblo, a todos nuestros hermanos, a los productores, a los productoras, a los campesinos, a toda la familia, para seguir avanzando en ruta de prosperidad, para salir de la oscuridad, para luchar contra la injusticia, contra las desigualdades que nos tenían sometidos, gobiernos neoliberales, gobiernos homocistas, en el cual más del 50% de los nicaragüenses no sabía leer ni escribir. El estar aquí es exactamente reconocer todo ese esfuerzo que hicieron estos héroes, porque podemos decir son héroes que participaron en reducir ese analfabetismo que teníamos, de más del 50% de la población nacional, entonces el estar por aquí nosotros es decirles ese legado histórico que se hizo desde la revolución no se puede olvidar, nosotros tenemos que reconocer y seguir adelante como universidad, es venir a fortalecer todas las áreas, y venir a fortalecernos desde la parte académica hasta toda la área que tenemos, los tres pilares fundamentales que tenemos en la universidad, ¿para qué? Para continuar con estas ideas de nuestro general Sandino, de llevarle ese mensaje a cada uno de nuestros compañeros, a cada uno de los costeños y costeñas. Un país sin educación es un país que no tiene progreso, ¿verdad? Entonces, hoy nuestra universidad contribuye exactamente a esa superación en la educación. Y para esto necesitamos nosotros, desde la universidad, empezar a fortalecer o continuar fortaleciendo las capacidades de cada uno de nuestros profesionales que tenemos acá. La juventud encabezó esta tarea revolucionaria, y hoy la tarea de la juventud continúa siendo la lucha por erradicar la pobreza. Hoy, el gobierno asegura recursos necesarios para la educación superior, con el cual se asegura más y mejor educación para todos y todas.